¡Ay, gochello! ¡Tu tata! ¡Ay, qué bonito, Shemmo! ¿Quiere que se lo meta? Quiero comprarme este. ¿Para qué era esa monedad que me dieron? ¡200 pavos! ¡No manches! ¿Qué onda, papus? ¡Eso es el güey! ¡A la verga! ¡Elo verga! Si hablaste muy... Habló muy grueso, ¿no? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Es Aldo Geo fuera del personaje, amigos? ¿Cómo están? ¡What?! ¡No mames! ¿Estamos hablando con Giovanni? ¡Giovanni, Giovanni, Giovanni! Este es el único y original Eobani. ¡Al 2G30! ¡A la verga! ¡Al 2G30! ¿Cómo están? ¡Ah, de cierto! ¿Qué onda? ¿Cómo están, güey? ¡Qué onda, culeros! ¡Qué onda, hijo de su puta! ¡Qué pedo, mi, Veth! ¿Cómo andamos, güey? ¡No! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Déjame en paz, Dom! ¡Deth, ¿por qué lo hiciste, Veth? ¡A la verga! ¿Para qué hice qué, güey? Para que arregles los problemas. ¡Ay, carrera, Veth! ¡Lo hiciste! ¡La élite me destronó! Pero es que tú solita fuiste, hermanito. Yo era el legado de... ¿El legado de qué, güey? De ti, de... No, no eras, amigo. Nunca lo fuiste. Pero... Pero sí. La gente decía que era tu hijo. Sí. ¡Ah, la verga! Sí, mira. Más, más, más. ¡Ey, está entrando al juego, güey! Más, más, más. ¡Dice la otra! ¡What the fuck! ¡Yo! ¡La chinga! ¿Y qué fuera? ¿Qué, cabrón? ¡Oto! ¿Ya están en el jueguito? ¡Oto! Pero todavía no jugamos nada. Ocupamos otros dos chavales bien locos. Pero somos seis. Cosas y nos vamos a divertir bien funny moments. ¿Por qué, Natalia? Ay, ¿por qué me metí con otra persona? ¿Por qué tienes dos? Chalitos hace trampa. Chalitos hace trampa. ¡Uno era mi teclado! ¡Uno era mi teclado! ¡Uno era mi teclado! ¿Por qué hace trampa? ¡Uno era mi teclado! 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 Quiere que se lo... ¡Qué bien me cae el hidrocálido! ¿Qué se lo qué? Ese eres tú, Aldo. ¿Las variantes de las mascotitas se tienen que comprar? No sé. Así es. Quiero el del conejo también, pero todavía no me alcanzan. Yo tenía un verbo y me gasté todo. Ya no más tengo dos mil de esos huesitos. Pero ¿por qué tienen tanto? ¿Qué pedo con este güey? Porque hemos abierto huevitos. Porque tenemos dinero. Ay, feria. Tres mil. No, con eso... Ah, no se puede comprar de los otros. ¿Qué diferencia hay con milky y el normal? Quiere que se lo meta. ¿Milky y el normal? ¿De cuál? Es que en los conejitos hay uno que es milky. Yo creo que el normal es como beige y el milky es el blanco, ¿no? Interesante. Alguien de la comunidad puso rocijo cuando alguien dice que no le gustó una canción que hay así. Me vale verga tu opinión. A mí me gustó. Bueno. O sea, no dije así. Sí, fue un poco así, la verdad. Me volví. ¿Qué onda? Chole. Ey, Rocío, ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Y Nostone, qué onda? Pero yo ya estoy. Pero no me has investido en el juego. ¿Se pueden unirme? Pero se pueden unir, literalmente. No sabía que ya estaba la party. Yo tampoco, ya voy. Pero literalmente estamos esperando. Bueno, pero no sabía. Estaba cambiando mis emotes. ¿Emotes? Mameno, 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 mameno. ¡Ah! Ya viene hoy. Pa, 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 pa. Es hermano. Amigos, he descubierto que puedo decir 100 no mames por segundo. A ver. No, perdón, por minuto. No, ya dijiste por segundo. A ver, y gané, y gané, y gané, y gané. Ah, es así como... Gané, 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 gané. Gané, 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 gané. Espera, no estabas tomando tiempo. Y ganaste. Y eso qué bien, amigo, que ganaste. Pues, ¿puedes volver a empezar para iniciar el cronómetro? Qué grande de... ¿Qué pasa, Migueldo? No, nada, güey. Que tienes una gran habilidad, bro. No la desperdicies. Ahora puedo... Mira, gané. Pero ¿por qué no dices gané? Gané, bro. Gané, 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 gané. Es un verdo de besties. No dice nada malo, ¿no? Gané, gané, gané. No, pues ganaron, pues ganaron. Gané, gané, gané. ¿Qué ganaste? Estaba valiendo, verga. Y a ver, dilo con una R al final. Ah, ya entendí. Ah, no, no, no. No manches. No, es que te lo juro que no he captado. Claro, Rocío, no mames. De verdad, es que hay gente tonta y luego Rocío. Hola, disculpa. ¿Qué onda? No te lo juro. Dale, dale, ya estamos, dale. Relájese a la verga. Nos queremos divertir, nos queremos divertir. Vamos a ver. Chinga a su madre, San Luis Potosí, sí o qué, mire. Así es. Ah, que chingue a su madre. Yo soy americano, mi perro. Oh, sé. Nomás viví ahí una etapa de mi vida, una etapa de mi vida. Viví ahí nomás. Sé, estás a cabrosísimo, güey. Quieres americano, güey. 21 años. A ver, tu inglés, güey. En realidad, I know how to speak English very well. Shut up. Solo sé decir eso, solo sé decir eso, por favor. Ey, yo voy a hacer ori. No, no tengo que leer, güey. No, la piqué primero. No te pases. ¿Y ese skin, dude? Yo quiero ese skin. Espérate, no conecte el control. No mames, ese eres tú, güey, literal. ¿Por qué? Aldo. ¿Por qué? Aldo. ¿Qué pasó, bro? Ah, no, por favor, ya. ¿Por qué no puedo? ¿Quieres escapar? ¿Quieres escapar? Oye, Aldo, y lo que querés jugar Puma? Pumel, no esto. No, Aldo, y lo al revés. Dijo el Party Animals. Pumel también. Ah, así como dijeron Party, yo entendí Pumel Party. Ya se me olvidó, ya se me olvidó. No Party Animals. Es que nadie le dice Party al Pumel. Eso sí, a lo mejor. Oye, también le mi cookies dijo y no viene. Pues si le tienes que decir a la manita. Mira, mira, mira. Mira a Charlitos. Venga pa' acá, mijo. Venga pa' acá. Es que me va de pa' allá, güey. Bátala, bátala, bátala. Es una verga. Le estoy conectando el control. Dale, dale, pégale, pégale. Es el pinche Stitch, es el pinche Stitch blanco. A la verga. No mames, Natalia, párate. Charlitos. Espérate, me estoy mirando Natalia. Ah, puta madre. No mames, ya se comió esa madre, güey. Puta madre. Córrele, 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 córrele. Quiere que se lo, quiere que se lo, quiere que se lo. ¡Gané, gané, gané! ¡Eh! Hola. A ver, ¿cómo le hacemos entonces? ¿Togamos turnos o qué? Si quieren. A ver, pero... A ver, ¿quiénes no están en directo? ¿Quiénes no están en directo? Sí, exacto. Si ustedes están en directo, yo no juego. Yo no estoy en directo. No, pero ¿quiénes no están en directo? Juan no está. Pero convive, Juan. ¿Estás en directo, Barca? Sí, sí, pero no pasa nada. No, pues quédate, güey. Yo no estoy en directo. Mejor me salgo yo. Ah, como vean. No, chicos, yo me salgo. Nada menos, está bien. Yo me salgo. Se queda jugando, machos. Yo me voy. No, Juan, quédate. Ya hay espacio, eh. Quédate otra vez. Les digo que nomás se te turnan y ya. Oye, mi vida. Pero ¿quiénes no están en directo de aquí? Tú, órdense, tú, órdense. Nadie prendió, solo de... Sí, solo de... Te di ray, ven. Vamos a ray. Dadle, tíos. Jugad, jugad. Jugad, tíos, chaval. Cállate, pendejo. Déjame hacerlo. Oh, fuck you. Ey, no digan que se dice en inglés. Así las entiendan. ¡Homero! 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 ¡Homero, por favor! ¡Homero, por favor, ayúdame! Estoy en crisis. No creo que le gane el cáncer, Homero. ¡Hola, March! ¿Fue bien? ¡Hola, March! ¡Homero! ¡Homero! ¡Homero, por favor, por favor! ¡Homero, por favor, por favor! ¡Homero, por favor, por favor! ¡Homero, por favor! Yo sí quiero ser única. ¿A poco sí? ¿Fue a la skin del dead? ¡Homero, me voy a acusticar un cáncer de mama! ¡Homero, por favor! ¡No! 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 ¿Eso está horrible? ¿Alcancé ir al baño o no? ¡Regresó Píctor, cabrones! Tienes 30 segundos para ir. Corre, Natalia. ¡Píctor! 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 ¡Píctor!